¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la cabeza de la gente? ¿Qué pasa por la cabeza de la gente con todo esto que ocurre? Y seguramente alguna respuesta a esta tendrá Osvaldo Rubiola, que es psiquiatra y psicoanalista que hoy está con nosotros. Muchas gracias, Osvaldo, por venir. ¿Cómo estás? Un gusto. Marisa, un gusto. ¿Qué tal, Osvaldo? Bienvenido. Esto del discurso del odio que se está instalando. Empecemos por esta primera palabra, el discurso. El discurso. O como dijo Marisa, el diálogo. ¿Podemos de alguna manera confiar en que el diálogo político va a ser sano, va a ser puro, límpido y transparente? Donde cada uno vemos que de alguna manera lo que dice, después se desdice en sus actos. Y ahí está la decepción de la mayoría de la sociedad, que la venimos padeciendo de hace muchos años, no es de ahora. Entonces han pasado hechos muy graves en el país que no han sido de alguna manera esclarecidos. Si de alguna forma, en este hecho tan grave del atentado hacia la vicepresidenta, están las personas, están los integrantes, todavía no tenemos ninguna aclaración de ningún tipo. Entonces, ¿qué pasa con las distintas profesionales que tienen que trabajar, la policía, la justicia, etcétera, etcétera? ¿Cómo pasó, vayamos más atrás, desde Comañón, Enonce, lo que pasó en distintos lugares, lo que pasó hace unos cuantos meses acá en nuestra ciudad, en el hospital neonatal, y no tenemos ninguna respuesta? Creo que, de alguna manera, la disociación entre lo que se dice y lo que de alguna manera el acto también transmite, hay una ruptura, ahí se genera realmente el odio. ¿Por qué? Porque nunca tenemos respuesta. Es un hablar sin sentido, una palabra que no lleva un sentido, porque el sentido es la claridad de un hecho. A veces claridad completa, a veces no tanta, pero hablar para discutir, para pelear, para que cada uno lleve adelante su egoísmo y no ser representantes leales de la sociedad como deberían serlo. Es decir, señores, sociedad, acá pasó esto, esto y esto desde hace mucho tiempo. Y también quiero agregar otras de las cosas que usted dijo, Diego. O sea, nos estamos empapando de noticias, y muchas noticias de un lado, de una forma o de otra, de un periodista que tiene una ideología de otra ideología. Pero, en última instancia, todo queda ahí en la nada, porque no sabemos, de alguna manera, en verdad lo que ha sucedido. Entonces, si a eso lo que usted iba a esto, lo que usted dijo, le agregamos la pobreza, le agregamos que no hay trabajo, le agregamos que sube el consumo de drogas, le agregamos que sube o aumenta los femicidios. Entonces, ¿cómo no vamos a tener una sociedad que de alguna manera está partida? No es solamente la grieta, es la ruptura total de la red social donde por ahí nos caemos todos. Vamos a un precipicio donde, si de alguna manera, desde arriba, desde la política, desde las instituciones, no nos dan con su ejemplo, porque no va a servir de nada, absolutamente nada, si las palabras escritas, firmadas, de un pacto, si ya tenemos un pacto de convivencia democrática, ¿para qué vamos a necesitar otro pacto para que no haya odio? Si en ese pacto ya está bastante claro. La Constitución también tiene cosas claras cómo debemos manejarnos. Más papeles, más bla, bla, pero en actos, ¿qué? Yo creo que ahí veo la diferencia. Han habido estas cosas, ¿no? Siempre, cuando no eran los unitarios federales o en el mundo pasa, ¿no? Ahora, hemos, supuestamente, hemos crecido ya en muchos años democracia y se está viendo qué pasa con estas tres personas detenidas. Fernando Saboy Montiel gatilló realmente en la cabeza de la vicepresidenta, no le salió la bala, pero estaba cargada el arma y se ve en la investigación hasta ahora que en momentos previos y días previos, inclusive estuvo haciendo una especie de inteligencia junto a su novia y hasta con otros intentos que no funcionaron. Puede ser que una persona, lo llaman ahora la banda de los copitos porque vendían copitos y como dijo, bueno, esto es de algodón, ¿no? De azúcar. Y uno de los amigos de él o conoció dijo, es alguien que no tenía nada que perder. Esa era una persona que no tenía nada que perder. Puede ser que, así como una mujer llamó al 911 que era de la plata diciendo que quería matar a tal o amenazas al expresidente Mauricio Macri, ¿puede ser que esto se haga en un efecto cascada o en un efecto contagio dominó? ¿O puede ser que la gente entienda y termine de decir, bueno, no, esto fue, tocamos fondo, con esto le pasó a la vicepresidenta y no tiene que volver a ocurrir? No, yo creo, como le dije en otros programas anteriores, vamos a ver todavía cada vez cosas peores. En el programa que yo vine anteriormente yo le decía a ustedes dos, vamos a ver cosas más feas todavía y esto todavía no hemos tocado fondo. Van a pasar más cosas y yo creo que por más que hace mucho tiempo que estamos en democracia, en vez de crecer, en vez de tener más cultura, en vez de tener mejor educación, en vez de vivir mejor todos, de alguna manera entramos en un estado de decadencia fundamentalmente educativa, social, con una falta total de respeto para entre nosotros. Hay como una estructura de valores rota, ¿no? Totalmente, yo eso llamo a la red social que se ha roto y de alguna manera, como pasa siempre, como pasó históricamente, siempre nos terminamos odiando entre hermanos, porque todos somos argentinos, pero nos estamos odiando y hasta dónde tiene que llegar para que en algún momento, como dijo Diego, se toque fondo y podamos repensar, replantearnos y reflexionar a conciencia, no esto que es nada más que darnos un relato sin ningún sentido porque en los actos no hay la misma respuesta. Solo nos unimos para el Mundial, que falta poco. Ahí somos todo argentinos, pero en el camiseta nos peleamos. Para el Mundial, para la figurita, para esto. Ahora también me quería estar de figurita. De alguna manera, qué bajo hemos caído y que de alguna manera, cómo no llegamos a accionar adecuadamente para que todos nos ayudemos unos a los otros y volver a armar una red clara y contundente para ayudar al pobre, al que no tiene educación, al que no puede comer, al que no tiene trabajo, al padre que llega a su casa y vea a sus hijos que no se pueden alimentar como corresponde o tienen que vivir en un lugar que realmente es indeseable. Entonces, el odio es esto, es la sumatoria... Cada uno quiere llevar agua para su molino, dice la frase. La frase, sí, pero quería ir a otro hecho. En algún momento, tantos años de decepción, tantos años de decadencia y tantos años de palabras huecas, sin sentido, sin cumplir en absoluto y sin darnos respuesta a hechos graves y sí, el odio iba a surgir. Y el odio no se va a pasar de alguna manera o no se va a calmar con que nos firmen una ley o nos firmen dos papelitos como corresponde porque el odio, puesto en una palabra, no sirve porque el odio es un sentimiento, va mucho más allá y ese sentimiento tenemos que buscar de dónde arrancó. Ojalá que no tengamos que estar criticando y que no venga peor. Ojalá que ese pronóstico no venga. Lo dijo en su momento con pandemia, cuando limitamos la pandemia de coronavirus, ¿no? Sí. Que estaban los ánimos de la gente exacerbados, después vimos que había más violencia urbana, más violencia social, ahora violencia política entre los políticos también. Bueno, ojalá que, a ver, en algún momento encontremos ese equilibrio que estamos perdiendo como sociedad porque no queremos que se cumpla ese vaticinio, no lo queremos. No, sin duda, uno tampoco lo quiere, pero uno creo que tiene que decir la verdad. Si yo estoy diciendo constantemente que las palabras no tienen sentido, no voy a venir a usted y faltarle al respeto a ustedes y decir, yo veo tal cosa y veo tal salida. Yo la verdad que creo que esto falta mucho para que pueda cambiar. Justamente este espacio es el espejo para habernos reflejado y que sea como un intento de reflexión de cada una de las personas que nos están mirando porque todos somos ciudadanos y poder bajar también un poco las aguas para tomar las mejores decisiones sin dejar la firmeza de lado, ¿no? Como decía Diego, la justicia es justicia, si cometés un delito debieras pasar por la justicia, seas quien seas, bueno, volver a tener esa masa de contención que decís, vos valdo, que se ha perdido, que este es de los valores, ¿no? Qué buen ejemplo que trajo usted, el espejo. El espejo. El espejo nunca miente. Yo puedo tener una cara y pensar tal cosa, pero el espejo me va a decir la verdad. La verdad hay que decirla acá y justamente este programa es para que podamos decir la verdad, guste, no guste, no importa si gusta mucho, si gusta poco, lo importante es la verdad en su máxima expresión. es la única forma de poder salir. Como vimos en la placa de las encuestas, es importante saber que la gente está cansada de esto, que le preocupan otras cosas y para cómo viene un año electoral donde se van a sacar todos los trapitos al sol y como dice Marisa, cada uno va a llevar agua para su río, pero, y eso lo sabemos, lo hemos vivido sistemáticamente, pero la mala praxis de todos estos políticos, de todos, de todos los venimos arrastrando en economía, en valor, en todo y es como que ellos no toman conciencia, es como que si uno le marca o les dice algo, lo toman personal o lo toman como discurso de odio y en realidad decirle hey, miren lo que está pasando, un millón de niños según UNICEF ya no tienen una comida diaria, ¿qué está pasando? Osvaldo Rubiolo, muchas gracias. No, al contrario, como siempre, muy agradecidos de vuestra invitación. Gracias.